Pachamama, santa tierra, que no me macha ni me pierda Partes 12 de septiembre y bueno, al final decidí hacer otra vez el camino de Santiago, después de 6 años y bueno, aquí me encuentro, ya dándole los pedales en medio de la nada, un paisaje desolado, pero es muy bonito, eh así que bueno, a ver si dentro de 9, 10 o 10 estamos en Santiago de Compostela así que bueno chicos, un abrazo grande un beso para todos, y vamos Lobo Jujeño, vamos Argentina, eh chao